Extra último minute. Anuncian la posible fecha de la primera audiencia de investigación de juicio político contra Joe Biden. La iniciativa de juicio político contra el presidente estadounidense busca aclarar las acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción en su contra. La bancada republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrará su primera audiencia de investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden el jueves, 28 de septiembre, según informa Fox News con referencia a fuentes familiarizadas con el asunto. El medio indica que existe la posibilidad de que el comité de supervisión del órgano legislativo solicite esta semana los registros bancarios del hijo y el hermano del mandatario, Hunter y James Biden, respectivamente. Estos registros podrían brindar información sobre la supuesta participación de Joe Biden en los negocios de su familia, lo que impulsaría los próximos pasos de la investigación, esperan los representantes republicanos. Razones para el juicio político La iniciativa de juicio político contra el presidente estadounidense está dirigida por el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer, en coordinación con el presidente de la Comisión Judicial, Jim Jordan, y el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, Jason Smith. El juicio político busca investigar las acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción en contra de Joe Biden, explicó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Se sospecha que el mandatario estuvo involucrado en los negocios en el extranjero de su hijo Hunter, quien supuestamente usó el cargo público de su padre para otorgar favores a cambio de pagos. La audiencia del próximo jueves sería la primera después de que McCarthy iniciara la investigación formal de juicio político el pasado 12 de septiembre. El alto funcionario subrayó entonces que las indagaciones sobre la familia Biden este año revelaron la existencia de una cultura de deshonestidad que exige una revisión más profunda. Sin embargo, las fuentes de Fox News indicaron que durante la primera audiencia es posible que solo se estudien las pruebas existentes y se explique el estado de la investigación. En lo que se refiere a la investigación en general, el medio reporta que a sus impulsores les gustaría concluirla antes de la temporada de primarias. En mayo de este año, el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, James Comer, declaró que registros bancarios mostraron que los miembros de la familia Biden, así como sus asociados, recibieron más de 10 millones de dólares de ciudadanos extranjeros y sus compañías, incluida una empresa china. En junio de 2023, Comer afirmó que el APIA estaba investigando a Joe Biden por su supuesta involucramiento en sobornos cuando ocupaba la vicepresidencia del país, así como también a su hijo Hunter. ¿Y tú dime qué opinas? Te también te contamos, mis patriotas, que El candidato fallido de Biden fue designado silenciosamente para desempeñar un papel destacado en la supervisión de eficiencia contra los electrodomésticos. Noticia de Estados Unidos de América Mis amigos, Jeff Moroshen es un burócrata no elegido, que no rinde cuenta si no confirmado, dice el senador republicano Barasso a Fox News Digital. El Departamento de Energía DOE ascendió silenciosamente a un alto asesor de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, a un puesto de alto nivel en la supervisión de las regulaciones de electrodomésticos después de que no logró aprobar la confirmación del Senado. El DOE anunció la semana pasada que Jeff Moroshen fue designado subsecretario adjunto principal de la Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable ERE de la agencia. El nombramiento se produjo días después de que la Casa Blanca retirara su nombre de la consideración para dirigir la ERE como subsecretario de la oficina. Si bien la nominación de Marotian fracasó después de que el presidente del Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales, Joe Manchin, DW, va. Se opusiera a él por la represión de la administración Biden contra las estufas que funcionan con gas natural, su nombramiento la semana pasada lo convierte en el jefe efectivo de la oficina ERE del DOE. El presidente Biden aún tiene que nominar a otra persona para ser subsecretario de Eficiencia Energética y Energías Renovables, lo que significa que Marotian, cuyo nuevo puesto no requiere la confirmación del Senado, es el funcionario de mayor rango en la oficina de ERE. La oficina tiene la tarea de emitir e implementar regulaciones de eficiencia energética, como las que afectan a las estufas de gas y otros electrodomésticos. Jeff Marotian es un funcionario no electo, que no rinde cuentas y no confirmado que está ejecutando las órdenes del presidente Biden de atacar los electrodomésticos asequibles, dijo a Fox News Digital, miembro de alto rango del Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales, John Borraso, republicano por Wyoming, en un comunicado. Estas reglas están encareciendo la vida de todos los estadounidenses al negarles los productos que necesitan. Biden y Marotian están persiguiendo los electrodomésticos en cada habitación de nuestra casa, desde estufas de gas en nuestra cocina hasta calentadores de agua en nuestro sótano, continuó, la administración debería proponer un nuevo candidato que trabaje para reducir los costos y dar a los consumidores opciones. Barasou se opuso a la nominación de Marotian el año pasado, argumentando que estaba más calificado para un puesto en el departamento de transporte. Mis Patriotas, Marotian fue nominado por primera vez para tomar el mando de la oficina de ERE en julio de 2022 después de servir como asistente especial de Biden y, antes de ese cargo, director del Departamento de Transporte de Washington, D.C. El puesto ha estado vacante desde que Daniel Simmons, quien dirigió la oficina durante la administración Trump, dejó el DOE a principios de 2021. Luego, Graham contrató a Marotian como su asesor principal en eficiencia energética y energías renovables en septiembre de 2022. Su audiencia de confirmación ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado tuvo lugar en noviembre y fue retirado del Comité en diciembre, pero su nominación se estancó en el final de la sesión, lo que obligó a Biden a volver a nombrarlo en enero. Luego, Manchin inesperadamente se manifestó en contra de la nominación de Marotian en mayo, poniendo en peligro las posibilidades de Marotian de recibir la confirmación del Senado. Aunque la Casa Blanca apoyó a Marotian al principio, finalmente retiró su nominación a principios de este mes. Si bien apoyé la nominación del señor Marotian en diciembre, desde entonces la oficina para la que fue nominado ha propuesto reglas de eficiencia de las estufas sobre las cuales he expresado inquietudes, dijo Manchin el 17 de mayo. Aunque aprecio que estas reglas solo se aplicarían a estufas nuevas, mi opinión es que es parte de un esfuerzo más amplio de toda la administración para eliminar los combustibles fósiles. Por esa razón, no me siento cómodo siguiendo adelante con el señor Marotian en este momento. Desde que se contrató a Marotian para asesorar a Granham sobre eficiencia energética y desde que su nominación fue devuelta a la Casa Blanca, el DOE ha aplicado una serie de regulaciones de eficiencia energética que afectan a los electrodomésticos, incluidos estufas de gas, hornos, lavadoras, refrigeradores, aires acondicionados y lavavajillas. Que los defensores de los consumidores lo han criticado como una extralimitación regulatoria. Se está extendiendo a más y más electrodomésticos. Parece que casi todo lo que se enchufa o enciende en la casa está sujeto a una regulación pendiente o pronto lo estará, dijo anteriormente Van Lieberman, investigador principal del Campadar de Dantropraze Institute. Dijo a Fox News Digital. A los consumidores no les va a gustar nada de esto, añadió. Estas normas casi siempre son malas para los consumidores por la sencilla razón de que restringen sus opciones. Y por eso Patriotas, desde este canal de noticias republicanas, te invitamos a que te suscribas a nuestro contenido y nos ayudes a difundir la verdad sobre Biden y sus aliados demócratas. Juntos podemos detener su agenda oscura y restaurar el orgullo y el poder de nuestra gran nación. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.